...de control, solo han dejado destrucción y muerte. Por esto, lo que vemos es la parada burocrática de Mica, que solo continúa el engaño como su conclusión. Queda con evidencia las mentiras y las alianzas del Estado con las multinacionales. O sea que mientras ambientalistas y ciudadanas urbanas se preparan en la zona, no hay nada que cambiar la violencia pública, esto se burlaba. Por esto, entendemos que solo hay resistencia a este arma conche y todas las formas de lucha dignas son válidas y podrán detenerlo. Los matuches debemos ser el objetivo de luchar por la dignidad que ellos nos enseñaron. Soy los petroleros, mineras, multinacionales, los latinientes, los novedades y todos los únicos ocupadores del pueblo matucho. El mejor lugar de la vida de la dignidad del pueblo matuche libre. Resistencia y libertad, el pueblo matuche y salón. El mejor lugar de la dignidad del pueblo matuche libre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!